¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigos Vuelven los vídeos OG del canal Vuelven los retos con cada Pistola que haya en R6 La verdad que me apetecía bastante Y como digo, vamos a jugar una partida rápida Donde solamente podamos utilizar El revólver de los franceses Y solamente podamos matar con este arma Así que si os mola este vídeo, apoyadlo con un buen like Suscribiros al canal si aún no lo estáis Y vamos a darle caña Como digo, si apoyáis mucho este vídeo lo haré Con cada pistola que hay en el juego Así que amigos y amigas, vamos A ver qué podemos hacer, vamos allá Vale, pues vamos allá chavales, mapa del litoral Jugando solo revólver Parece que estamos en 2018 Coño, cuando empecé el canal, vamos allá Bueno, venga, gente, como digo Solo revólver, solamente podemos utilizar este arma No podemos utilizar otra cosa más Así que, bueno, si estáis Viendo esta partida es porque ha salido bastante Bastante bien, empezamos con un Doc Que es quien tiene el revólver, también en defensa Lo tiene Kite, si mal no me equivoco Y también lo tiene Rooka Así que, bueno, queremos saber qué podemos hacer La verdad que Kite no sería una mala idea Ahora que lo pienso Porque tiene C4, ¿no? Pero el C4 Bueno, podríamos utilizar el C4 Pero no lo podemos utilizar Vamos a ser legales, chavales Y si no vamos a utilizar el C4, la verdad Vamos a colocar esto por aquí Para que nos ayude un poquito Vale Y nos vamos a quedar, yo creo que en principal Gente, ¿vale? Vamos a quedarnos en principal, yo creo Y vamos a ver lo que podemos hacer, la verdad Bueno Grande Poison Eso es Voy con Poison, eh La verdad que me atrapo un poquito de confianza Este chaval Ok, estoy grabando Todo perfecto, me encanta Vale Nice ¿Por dónde están atacando esta gente? El movimiento principal no nos ha abierto Ojo con... Con Rossa Vale Me gusta tu boquita Hostia Hostia Se complica Vale Me están aguantando, a ver No es buena idea Pusear eso Vale Bueno, tiro Eso es Tenemos gente de arriba Pusearles a los de arriba Vale A ver si hay que ir a para el otro de arriba Ok Eso es un dron Que no lo están utilizando Esta es la gente, tío Bien Queda un enemigo Nos aprovechamos de arriba, eh Nos aprovechamos de arriba Agenda Ojo aquí Me parece escuchar antes a un tío, eh Vale Vale Bueno, parece ser que no hay nadie Vamos a reforzar esto Bien Nos vamos a quedar aquí arriba, ¿vale? 100% Vale Aquí hay cositas abiertas Tenemos también la trampilla abierta Esa Así que nada Vamos a mirar cámaras ¿Dónde podría estar el pavo de esta gente? Por arriba No creo, ¿no? Que me esté buscando Vale Está fuera de la ventana Vale Vale Voy a ir con el Con el Jagger, eh 100% Vale Buena Buena Ronda, gente De momento Ronda Tranquilita, la verdad No hemos hecho mucho Nos hemos cargado Hoy semana que he estado droneando Así que la verdad Que bastante, bastante bien A ver ¿Cómo debemos de jugar esto? Claro ¿Cómo debemos de jugar esto, no? Porque la gente que tiene revolver Son operadores Que pesan 250 kilos Pesan 500 kilos Y claro Está complicado, ¿no? Entonces No sé qué personaje pillarme Eh Thunderbird no tenía Eso es Vale, pues nada Pues vamos a pillarnos un kite Gente, yo creo, ¿no? O nos pillamos un rook Es que rooks son 20 de vida más, gente Rooks son 20 de vida más Y eso está genial Inais del Tiri Ok Perfecto Nos podríamos quedar en VIP, eh, gente Nos podríamos quedar en VIP Le forzamos VIP Nos podríamos quedar en VIP, eh Puede ser, eh Ok Están puseando La zona de agua ¿Otra más? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Joaqua, eh Joaqua La zona de abajo Rosa Todo eso Porque lo más seguro Es que tengamos a una persona ahí, eh Tipo subiendo algo, ¿sabes? Vale Tenemos a un pavo Arriba del todo En la terraza Vale Eso La está abriendo desde arriba Está abriendo desde arriba Todo eso, gente Creo que está pasando No veo a nadie Cuarta esa Nice Ese era Great Block Bien Ok ¿De dónde está el último? ¿El último dónde está? Por Dios Que no veo a nadie Arriba también Me estaba ya apuntando Bro ¿Dónde le he tenido que pasar la bala, tío? Cerquita de la cabeza, eh A lo mejor un poquito más alta ha ido la bala Puede ser Un poquito alta, yo creo, ¿no? Pero bueno, tío No estoy viendo a nadie en defensa, eh Gente, la verdad Tipo, no están llegando ni al punto Quiero decir No estamos viendo a nadie Pero bueno Veremos a ver ahora en ataque Cómo va la historia De momento, la verdad Que va a estar de bien No tengo un equipo malo Todo hay que decirlo Pero, tío De momento eso, la verdad No sé No estoy viendo a nadie Y he visto A las personas que he visto Ha sido A una Grizzlock Quieta prácticamente Holdeando E intentando buscar O encontrar Mejor dicho Al Doc Y a una Ivana Droneando quieta Quiero decir Si es que he disparado Tres veces Con el revólver Y dos Han sido Han sido Muertes ¿Seguro? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo Uy Yo me pensaba que se libraba Por un segundo, eh ¿Esta gente qué hace? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor ¿Qué hace esta gente? Lo he amado, tío Vamos a ver Vamos a ver qué tal, tío Se la hace ¿Os imagináis que se la hace la Twitch, tío? Qué locura, eh Gente, la verdad Que llevo bastante tiempo Intentando Que me salga una partida decente Con solo revólveres Son vídeos complicados De grabar, la verdad Porque no es fácil utilizar Un arma como esta, eh No es nada Nada fácil, eh Sinceramente Pues eso, la verdad Me apetecía Y digo Pues mira Lo voy a hacer Y veremos A ver qué pasa, ¿no? Pues nada No ha querido ni entrar El pavo Bueno, no está mal La verdad 2-0 Vamos a ver ahora en ataque Cómo va la historia De momento La verdad que va a estar Bastante bien Vamos a ponernos Gente, ¿qué nos ponemos? Nos podríamos poner un montaño En modo cerdo Pero yo creo que no, ¿vale? Yo creo que nos vamos a poner una Twitch Vamos a bronear Vamos a jugar calmados Pero también hay que jugar ahí Frenético Y jugárnosla, ¿vale? No podemos jugar tantra de jarta Así que chavales Vamos a ponernos una Twitch Nosotros que hemos ido En la primera zona A la zona de cocina Así que lo más seguro Es que ellos también vayan Para la zona de cocina No sé si tiene algo que ver Pero puede ser que vayan Para la zona de cocina Si van para la zona de cocina Yo creo que vamos a tener Que pusear rosa y azul, ¿vale? 100% Tipo, va rosa y azul Entonces veremos A ver qué podemos hacer Si van para la zona de Atico TV Pues a lo mejor entrar Por cachimba, sacua Como estaba intentando entrar Esa gridlock o ese back No lo sé Ya veréis Ya veréis lo que hago Ya veréis lo que Lo que se puede hacer Y veremos Veremos a ver qué tal A ver dónde están Tú, vamos allá De momento Que La verdad Me gustaría matar un poquito más Pero oye Ahora Las kills Ahora nos vamos a hacer Dos o tres kills Gente, os lo digo así Nos vamos a hacer Dos o tres Tú, para que se hagas una idea Venga Vamos a ver Qué podemos hacer Tú Del tir Vim Vim Vale, ok Tengo que hacer algo Cuando mate a una persona Con el revólver Tengo que decir algo, tío Modo lolito ¿Sabes lo que te quiero decir? Vim O sea, vale De momento tengo una cabera Ok Esa cabera que va a ser peligrosa La verdad No te voy a mentir Esa cabera que va a ser peligrosa Me ha dejado vivir con el dron Y diría que están Donde está En la zona de TV, ¿verdad? Vale Está en la zona de TV Gente, ok Ok, 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 ok Ah, no Está en la zona de Aqua ¿Qué cojones? Vale, está en la zona de Aqua Ok, está en En eso En Aqua y en Cachimas Me gusta Vale, pues lo que vamos a hacer aquí Gente, ¿qué es? Pues bueno, no sé ni yo, ¿no? Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la ronda La verdad Me gustaría abrir La trampilla esta de TV Pero claro Teniendo en cuenta Que hay una Una cabera salvaje La verdad que ir solo No es mi primera opción, ¿no? Vamos a ver Si me encuentro aquí Una cabecita Ahora aquí rotando algo, ¿no? O me la encuentro a mí Que también puede ser Buena esa asa ahí Perfecto Vale, vamos a ir con ella, va Vamos a ir con mi equipo Porque es que como vayamos solos, gente Esa cabera que se ha tropeado por parque La hemos escuchado ahí Y ya me he estado yendo Así que no podíamos hacer mucho Vale Vamos a ver si podemos entrar del Tiri, ¿vale? Tiene un dock Así que cojo con el dock Ok Es decir que hay un dock En las escaleras Vale, efectivamente Do que un escopeta Vale Ok Quiero aguantar aquí Necesito que lo haga moverse, tío Vale, no No sé dónde está el último Último no sé dónde está ¿Eh? Podríamos plantar Eh Buena Bueno, gente Pues de momento Mira, reto concluido Lo vamos a dejar así ¿Vale? Y si veo que apoyáis mucho este vídeo Mira Lo repito Hago Otro reto como tal En este caso Con otra pistola Y como digo Apoyarlo Esto está en vuestras manos Yo la verdad Que me apetecía bastante Hacer un vídeo de este estilo Pero bueno Como digo Veremos a ver qué tal Así que nada, gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Vamos allá